Hoy, en Sumin, conocemos a los grandes vendedores de once de Washington Cucurto. Los grandes vendedores de once es un conjunto de pinturas trabajadas con distintos materiales a partir del lenguaje del cómic y del arte pop estadounidense. En esta serie de obras, Cucurto construye una crónica de este barrio emblemático de la ciudad de Buenos Aires.